Gracias, presidente. Gracias, Sofí, por tu trabajo, porque necesitamos una asistencia específica para las víctimas, porque tenemos que saber lo que gastamos en luchar contra el terrorismo y qué impacto tiene ese trabajo en las libertades de todos y lo que cuesta en términos humanos, sociales, económicos y políticos. Debemos esa transparencia a la ciudadanía si queremos generar confianza y consenso. En mi país, el terrorismo ha matado a casi 900 personas y ese es un coste injustificable, en vidas, en dolor. Algunos creyeron, además, que mataban en nuestro nombre y vivimos escoltados mientras nos acusaban de colaborar con ETA. Los prejuicios políticos han impedido que la policía vasca participe en Schengen y eso ha costado vidas. Hasta cerraron un periódico injustamente y nuestro Parlamento ha perdido legitimidad porque algunas sentencias facilitaron mayorías absolutas a quienes no no las tienen las urnas. El independentismo o la defensa del derecho a autodeterminación son ideas legítimas. Lo que es peligroso es ETA, que afortunadamente acaba. Es una expresión de extremismo violento como otras. Reprimirla obliga a detenerles, pero además hay que fortalecer la democracia con debate, transparencia y más respecto a la ciudadanía. Gracias.